Tú no lo sé, pero yo. Pero vengas a Madrid así te pierdes. A ver cuándo voy por Madrid. La verdad. A visitar a mi mujer. Igual, ya que está hecho, pues sigo le da la tarjeta. ¿Hace que no voy? Yo creo que tenía, ¿qué? ¿12 años cuando? La última vez que fui, ¿12? Pero bueno. No es, no ha surgido. Y otra vez. Corte limpio. ¿Y ahora escribir? No, es que no me gusta. Para que no se vea nada. No, sí, sí. Sí toca ir. Sí tengo a mi mujer en Madrid. Porque me toca ir. Vale. ¿Dónde fue el cuaderno? Yo lo he aquí. Tu mujer. Sí, mi mujer. ¿Qué si no digo que es mi mujer? Uy. Yo es lavadora y stone. Thank you. Voy a oficio. Muy bien. Yo siento que lo llevo bien. O sea, porque hicimos como una clase de repaso y explicación de lo que iba a ser el examen. Muy bien. En ningún caso aparente es 18. Pues sí, tengo 18. Está bien muy bien aplicada. Gracias. Gracias. Gautiva. Estoy estudiando fisio. No, es que es el efecto espejo. No me mientas que no. ¿Por qué no me es sanadora? Porque este año fui a Paralisas del Congreso. Te pegué en casa. Y todo. A ver si no cuenta. Y vamos a hacer una serie de TikTok. Ya ya me he perdido. Ibas a hacer una serie de TikTok. Y aparecía como para la portada la mitad de mi cara. Y la otra mitad era la diputada por sílabas. Ya en cristal, eh. O sea. Se me estiende. Ya, ya. Y quedaba mal porque si separas diputada por sílabas. Pues queda. Pu-m. Pu-m. Da. Pues queda un poco mal. Y nada. Pues dije por la senadora que quedaba bien. ¿Cómo que no iba en cristal? ¿Lleva en cristal? Mira. Suena. Tiene con los caballos que paga tantas. Me meo. A ver. Vamos a centrarnos. Vale. Hombre. Como no. A ver. Yo no entiendo a la gente que lleva gafas sin cristal. No lo entiendo. O sea, yo uso gafas porque necesito las gafas. Entonces muchas de las gafas es muy buenas. Muchas gracias. El año de uni sí es mi primer año. Y no entiendo a la gente que se ponen gafas sin cristales. Te lo han dicho para qué que no tienen cristal. Ya, ya, ya. Por eso, por eso. Y tu hermano Juan. Bueno, pues estaba en su cuarto. ¿Estás una ejecutiva con esas gafas? Estás feliz de hacer el lugar. Gracias. Yo había oído antes un comentario tipo ¿Deberías hacer magisterio? Es idealismo. Esa es la misma práctica. Lo pensé durante... Bueno. Hubo hace años que dije ¿Por qué no hago magisterio? Pero luego ya se me pasó. Dije, no. Es que no... No. No. Salí con todo. Muchas gracias. No, voy a... A ver con... Mac para todo menos las... Bueno, hay una hamburguesa. Del burger. Que es que es... Que me puede. Que supera a todas. Que es la de... La brutal bacon. Brutal. Pues cuando vengas No se lo veas a tu mujer. La brutal bacon es brutal. La brutal bacon es brutal. Leta sin miedo. La nena no se compara. Lleva una vida de esto. Bueno. ¿Estás odiado? No. ¿Qué alta es? No sé nada alta, eh. Al goico es mejor. Hace mucho que no voy al goico. A ver. Yo no sé qué creerme y lo que no, eh. Ahora le iba. Hola. No sé si es la cerdote. Hola. A ver. Que si no... Central. Central. Vamos a Madrid. Madrid. ¿Qué si no eres? Tauro. Soy pescador, sí. ¿Cómo? ¿Tú es con chocolate? ¿Me pagas a los clubes? Sí, ahora voy. Estoy divertido. Hombre, claro. Mira, mi hija. Hoy no me apetece soportarte. Hasta luego. Es que es muy pesado. La verdad. Lo he silenciado. No lo he quitado. Lo he silenciado. Porque es un pesado. Y hoy no tengo ganas. Ya está. ¿Por qué es el Madrid? No sé por qué es el siempre. He sido el Madrid. Estímulo. Receptor. Tienen mujeres, chicos. No se puede hacer nada. Nada es suficiente. De una tienda local de Zaragoza. En plan... Son aros, pero como torcidos. No sé. Es un pescado por ser gordito. Y pesa mucho. Es un pescado por el anillo. Tengo cuatro. Tengo cuatro maridos. ¿Te he dicho Sevilla? Pues no sé. La verdad. Receptor. Y por último... Respuesta. ¿Te he habido de comer? La verdad que no tengo ni idea. ¿Cuáles son los apuntes? Te digo mi secreto. El gula. El gula. Mira. Tú coges. Te pones tu universidad. Los profesores que tienes tú. Y mira. Mira. Dos. Tienes.